La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Que soiga ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Tócale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito. Tócale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito. Que soiga ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Que soiga ese violín que suene, ese violincito que suene bonito. Para que bailen contentos la tunda del violincito. Para que bailen contentos la tunda del violincito. Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Tócale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Tócale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Tócale un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Soy ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos la cumbia del violincito Para que bailen contentos la tumba del violincito Música 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 ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita Para estar pendiente de los nuevos lanzamientos Del programa más visto de México Tú también puedes participar Si tienes una agrupación o eres solista Escríbenos un WhatsApp Y te diríamos como ser parte de la nueva sangre grupera Música Música Música